Ayer te miré con otro amor Y comprendí que nuestro amor ha terminado Aunque sé que nunca fui tan importante Para ti siempre soñé que me quisieras Como yo a ti Adiós, adiós, adiós amor Que tengas suerte, pido adiós Y que a su lado tengas más De lo que yo te pude dar Adiós, adiós, adiós amor Que tengas suerte en el amor Y que no sientas el dolor De ver morir tu gran amor Como yo Me voy hoy de aquí Llevando solo Los recuerdos de tu amor Que fue fingido Porque sé que nunca fui tan importante Para ti siempre soñé Que me quisieras Como yo a ti Adiós, adiós, adiós amor Que tengas suerte, pido adiós Y que a su lado tengas más De lo que yo te pude dar Adiós, adiós, adiós amor Que tengas suerte en el amor Y que no sientas el dolor De ver morir tu gran amor Como yo